Tampoco ha tocado un punto que efectivamente es algo inusual. El que a veces habla, el trajero de Arequipa, logró estar alguna vez en algunos remotos lugares, el trajero de Fasco, y cómo es el destino. Cuenta dos almas de lugares diferentes, y las cuelden una sola vez. Nos conocimos en una oportunidad, y esa oportunidad fue precisamente la única en la vida, digamos. Hemos tomado una decisión, y esa decisión la cumplimos, a pesar de las ausencias y la lejanía en la que nos encontramos cada uno. Ella, en las alturas de Fasco, y que siendo el magisterio, y yo, por el otro lado, en la selva, se compartamos, imponiendo el orden, que la patria me dio, en un momento, de vestir en un informe a la gloriosa Guardia Civil de Perú. Concretamos nuestro matrimonio en un pueblo noble, generoso y altruista, agradecido por todo lo que yo había hecho por ellos, nos hicieron una gran fiesta de matrimonio, a la que acudieron autoridades de Cerro de Fasco. Nuestra vida transcurre, de un ir y venir de un lado para otro, y empiezan a formarse una familia, van a llegar a los primeros, y ellos nos obligan a tomar otro tipo de decisiones. La vida, para una persona, no es aquella que fija la misma persona, es el destino. Pero, algo había que sobreponerse a todas esas vicisitudes que nos dan, que se nos pasan y se ponen como piedra en el camino, sin embargo, nuestra fuerza de voluntad, nuestra presión por mantener y respetar nuestro amor y nuestro amor, nos llevó a hacer muchos cambios dentro de nuestra vida con igual. Hemos sufrido bastante, hemos luchado bastante, pero, el fruto de ese esfuerzo, ha sido el éxito que, hoy día, podemos dar gracias a Dios, y a la Virgen, porque no nos abandonaron en un instante. Siempre hemos tenido la cara al frente, la mirada al frente, con nobleza, con amor, con comprensión, hacia todos y cada uno, de quienes dependían, de una y de otra persona, que formamos la unión conyugana. Hoy día, a través del tiempo, hacemos un análisis, y vemos que todo ha sido, por la gracia de Dios, ha sido satisfactorio, y esperamos todavía, seguir siendo, los padres que dirijan a esta familia, con la fuerza, que nos da el amor, con la fuerza, que nos da la comprensión, con la fuerza, que nos da, justamente, aquello que muy pocos, tienen, la voluntad, de salir adelante, la voluntad, de traspasar barreras, que muchas veces, parecen inexpugnables, no, el esfuerzo, es uno de los principales, elementos, que una persona, debe mantenerla siempre, mirar hacia allá, al futuro, y decir, yo puedo llegar allá, y lo voy a hacer, mirar siempre al frente, mirar siempre con nobleza, pero también con decisión, y ellos, serán más después, saludados por el triunfo, por el éxito, y por qué no decir, la conclusión, de todas sus ansiedades, y deseos de superación, o el triunfo, el éxito, que, aunado, a los valores humanos, el amor, en especial, hace posible, que fortalezca, un hogar, bajo condiciones, nobles, subrimes, y unida, para todos ustedes, que tienen familia, que saludan, el mejor de los éxitos, pongan todo de sí, no, no hagan, lo que pasa, como, hoy día, que los hogares, se destruyen, a los dos, tres años, y mucho menos, antes, porque no hay amor, hay deseos, si no es lo mismo, que amor, amor es algo sublime, sublime, nace en el corazón, nace en el cerebro, se ama a una persona, para respetarla, amarla, y servirla, no se ama a una persona, para solamente, cumplir deseos carnales, no, eso no es, eso es vulgar, lo noble, es, lo que dicen antes, cumplan, ese pequeño, dejar este consejo, y verán ustedes, que, las estrellas, que, iluminan al cielo, se convierte, en una sola, parte, que ilumine, la inteligencia, de todos, y cada uno, de ustedes, sobreponerse, a todas las vicisitudes, que la vida nos da, y este, algún día, volvemos a encontrar, otra vez, para decir, si efectivamente, hice lo que pude, pero lo conseguí, a todos ustedes, les agradezco muy, de corazón, por todo lo que han hecho, hoy día, para nosotros, tal vez sin merecerlo, es, aún los mejores, los éxitos, a, los que tienen familia, y a los que no tienen familia, a todos, que siempre estén adelante, que el éxito sea, el, 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 final de todos, los esfuerzos, muchas gracias, aplausos, 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 así como va, bien caminado, así como va, sobrado, ya lo que tenga, al día, al día,